Me avisan de la coordinación de emergencias de que hay un incendio cerca de Mar de las Matas, es término municipal de Castellate, muy cerca del término de Mar de las Matas, y se trata de unos trabajos forestales para la fabricación de peles y la máquina, pues por alguna avería o por alguna cosa, pues ha sufrido un incendio y este se ha propagado a un montón de madera que tenían ya acumulada para la fabricación, como os decía, de peles. Y por suerte no hacía viento y ha habido mucha suerte porque, como habéis podido comprobar, está rodeado de pinar y de haber hecho aire, pues hubiera sido catastrófico. Se ha acercado una máquina de unas canteras de arcilla que hay aquí muy cerca de la zona y han estado los helicópteros que también han hecho una primera labor muy importante y luego están dos retenes que se van a quedar, creo, toda la noche, vigilando para evitar la propagación del fuego.